Al salir de un establecimiento comercial en el municipio de Villacaro, dos jóvenes de 20 y 25 años, Olga Peñaranda y Edu El Serrano, se encontraron con la muerte. Según declaran, las autoridades fueron asesinados luego de compartir con dos personas más una noche de tragos. Se reunieron a seguir ingiriendo bebidas embriagantes y posterior a ello se encuentran los cuerpos sin vida de estos dos ciudadanos. Estamos en el desarrollo de las investigaciones. Los dos ciudadanos que se encuentran con nosotros rindiendo declaración manifiestan que hay un grupo de cuatro encapuchados que los abordaron. Las autoridades continúan investigando para conocer si las versiones entregadas corresponden a la realidad de los hechos o la muerte del joven pudo haber acontecido en medio de una riña. Estamos en el desarrollo de la investigación para ver si es veraz esa información o si se trata de algún tipo de riña entre ellos mismos. Ocasión de arma de fuego con impacto en la cabeza y en el pecho. Uno de los ciudadanos tenía 21 años, el otro tenía 25 años. Hasta el momento no existen pruebas suficientes que indiquen la responsabilidad de lo ocurrido. Por lo tanto, las autoridades agradecen información que pueda ayudar a la captura de los responsables.